Estamos con Abel Gómez, el capitán del Córdoba. Abel, décima derrota consecutiva, sacaban ya los adjetivos para esta racha del Córdoba. Sí, está claro que es una racha malísima. Tenía mucha esperanza en este partido. Al final, dos errores nuestros, pues han hecho dos goles y después ha sido difícil, ¿no? El equipo se siente capacitado, no ya para salvarse, sino para ganar un partido. Sí, está claro. Lo que pasa es que, como te digo, al final los errores los estamos pagando muy caros y nada, solo queda reponernos, quedarnos el partido por delante y a dar el máximo en lo que queda. Desde el minuto 25 con pitos en contra de los jugadores se hace difícil, disputar así un partido en casa. Bueno, pero al final el público es el que muestra su opinión y nada, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, intentar hacerlo bien y intentar ganar partidos de aquí en adelante que no lo estamos haciendo. Y por último, a estos pitos también, al presidente, ¿no?, exigiendo su marcha prácticamente todo el estadio. ¿Qué piensa o qué le dice a esa afición? Nada, nosotros no tenemos que aislar de todo eso, ¿no? Es verdad que la afición es libre de mostrar su descontento, pero nosotros tenemos que dedicarnos al terreno de juego y nada. A ver, muchas gracias.